Hola mi nombre es Heidi y estos son los tutoriales de losmarcianosllegaron.com Esta es la lista de materiales que vamos a utilizar para este proyecto Bien, este proyecto lo que vamos a hacer es utilizar estos filtros de café Son filtros de 20 cm más o menos de diámetro Y se utilizan en cafeteras eléctricas Aquí lo vamos a separar y vamos a doblarlos en cuatro Realmente este proyecto lo que es es como una especie de forro a una lámpara sencilla japonesa de papel Es lo que vamos a cubrir con todos estos dobletes Y te quiero mostrar aquí una técnica que yo uso Que te permite colocar el pegamento, usar pocos papeles Y que estos a su vez tomen una gran superficie Y así utilizas pocos filtros Entonces lo que haces es aplicar pegamento Esto luego lo vas a hacer directamente sobre la lámpara Aquí es una demostración Y así los vamos a colocar todos los papeles como si fuera una flor Así de esta forma Aquí está Y al dejarlo un poquito pegar es suficiente Entonces esta técnica lo que te permite es que luego cuando ya esté seco Es poder alar un poquito así de esta forma los filtros Y como ves ocupa bastante superficie Ya una vez que los coloques en la esfera de papel Y que estén unos cerca de otros va a ser muy fácil posicionarlos Y llenar mayor superficie Este es otro diseño que te quiero mostrar Este es igual de sencillo y con los mismos papeles doblados Pero como ves es como una especie de falda Los vas colocando en conjunto Y un tercero en este caso para irlo cerrando Aquí te voy a mostrar directamente la lámpara Aquí ya he avanzado en algunos Entonces lo que haces es aplicar pegamento Este pegamento que yo estoy utilizando es silicón frío Puede ser silicón caliente O algún pegamento universal La idea es que seque más o menos rápido Para que puedas ir armando poco a poco tu lámpara Y lo que hacemos es aplicar Para abrir la lámpara o armarla Sigue las recomendaciones y las instrucciones del fabricante Dependiendo de cada fabricante Se abre o se arma de una forma diferente Y como te decía este proyecto lo que hace es Usar esa lámpara como una base Y luego forrarlo con los filtros Para darle una textura diferente Y así vas a ir colocándolos alrededor de toda la lámpara Te recomiendo que comiences con alguna dirección Desde arriba o hacia abajo Y así poco a poco ir colocando todas estas flores Y una vez que termines Este es separarlas para darle volumen Y se va a ver de esta forma Suscríbete al canal y deja tus comentarios Son muy importantes Y recuerda que para más proyectos Métete en la página Unmarcianosllegaron.com Nos vemos Adiós